¡Hola! ¿Te apuntas a preparar estas dos postales de San Valentín tan coloridas? Pues quédate que te cuento cómo. La primera postal está llena de corazones unidos con cuerdas como si fueran un montón de globos y con un mensaje en la parte inferior. Y para hacerla necesitarás las hojas de acuarelas y témperas de Oxford, el blog de pintura de Oxford y algo para darle color, que pueden ser témperas o acuarelas, lo que prefieras. Vamos a empezar preparando los globos en forma de corazón. Y para ello necesitaremos una hoja del blog de pintura de Oxford y lo que hayas escogido para darle color. En mi caso, trabajaré con acuarelas, pero también puedes trabajar con témperas o con lápices de colores. Las acuarelas se trabajan con agua, así que necesitarás un vaso de agua cerca y un pañuelo para ir secando el pincel. En la hoja del blog de pintura vamos a ir haciendo corazones con las acuarelas o con la técnica que hayas escogido. Yo voy a llenar la hoja de corazones de color rojo y rosa, pero puedes hacerlos del color que quieras. Si no sabes de qué color pintar los tuyos, puedes pintarlos del color favorito de la persona a la que le vayas a regalar la postal. ¿Qué te parece? También puedes jugar con los tamaños de los corazones, hacer algunos muy grandes y otros mucho más pequeños, como si estuvieran más lejos en el montón de globos que tenemos. Hay que hacer bastantes corazones, mejor que nos sobren y tengamos alguno extra que no tener que volver a dibujar algunos más porque nos hemos quedado cortos. Yo he dibujado unos 20 más o menos. Una vez tengas todos los globos hechos y se haya secado la pintura, vamos a repasar los corazones con un rotulador negro. Pero aquí la gracia es que no quede perfecto. Haz varias rayas alrededor y no te preocupes para nada por si estás siguiendo la forma perfectamente o no. De hecho, como más imperfecto queda, mejor. Y ahora sí que ya podemos empezar a recortar cada uno de los corazones. Y como antes, no hace falta que los recortemos perfectos. Yo les he dejado un borde blanco alrededor porque me gusta mucho más cómo se ve con el margen blanco. Pero esta postal es para ti, así que puedes hacerla como más te guste. Con todos los corazones cortados, podemos empezar a preparar nuestra postal. Para la postal necesitaremos media hoja del blog de acuarelas y témperas de Oxford. Puedes compartir la otra mitad con una amiga, con un compañero de clase o hacer otra postal con colores distintos. Vamos a pegar los corazones en la parte superior de la postal y para ello vamos a doblar los dos lados del corazón como si fueran alas. Doblaremos un poco las dos partes superiores del corazón y así, cuando lo peguemos a la hoja, los globos tendrán volumen y parecerá casi que es en 3D. Una vez entendido el sistema, vamos a ir pegando todos los corazones en la postal. Yo voy a intentar que queden todos ordenados como si fuera un super globo hecho de globos, pero puedes ordenarlos como más te guste. Si te has animado a hacer los corazones de varios colores, puedes ordenarlos por colores o como si fuera el arco iris y podría quedar muy bonito. Ya tenemos ubicados nuestros globos en la postal y con un rotulador negro de punta fina tenemos que hacer las cuerdas que sujetan todos los globos para que no salgan volando. Ten en cuenta que todas las cuerdas se unirán en la parte inferior que es donde ataremos los globos. Y para atar los globos, vamos a hacer un pequeño lazo. Vamos a necesitar la hoja del blog de pintura que nos ha sobrado después de hacer los corazones. Y con las acuarelas pintaremos algunos rectángulos de colores. Puede ser del mismo color que los globos o de colores distintos. Solo necesitarás uno, pero puedes hacer varias pruebas de color y quedarte con el que más te guste. Para dibujar el lazo, lo primero es hacer dos líneas paralelas y uniremos los extremos formando un triángulo. Practica un par de veces esta forma a lápiz antes de dibujarla encima del rectángulo que hayas pintado. Una vez lo tengas todo claro, vamos a recortar nuestro lazo de colores. Solo nos queda el último paso, poner un mensaje en el lazo para que le haga muchísima ilusión a la persona que lo reciba. Yo me he animado y he puesto Feliz San Valentín, pero puedes poner el mensaje que quieras y que sepas que le hará ilusión a la otra persona. Y cuando lo tengas listo, solo nos queda pegarlo en la parte inferior de la postal, donde se unen todos los cordeles que aguantan los globos. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra postal de San Valentín, llena de globos con forma de corazón. La segunda postal está hecha de corazones con papiroflexia y podrás escribir todos los mensajes que quieras. Y para hacerla, vamos a necesitar las cartulinas de colores de Oxford, que también puedes encontrar en el blog de papeles surtidos. Necesitamos una cartulina blanca y los colores amarillo, naranja, rojo, rosa, azul claro, azul oscuro y verde. En la cartulina blanca, que será nuestra base, vamos a recortar un rectángulo de 30 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Y ahora que ya la tenemos recortada, vamos a dibujar una línea en el centímetro 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Estas líneas serán la base para poder doblar correctamente el papel. Tenemos que doblar por cada una de las líneas siempre en la misma dirección, para crear un pequeño acordeón que será el que vaya levantando los corazones a medida que deslizamos la postal hacia arriba o hacia abajo. Ves con cuidado e intenta que los pliegues queden lo más rectos posible. Ahora que tenemos todos los pliegues listos, podemos empezar a hacer nuestros corazones con las cartulinas de colores. Necesitamos de cada uno de los colores un cuadrado de 7 centímetros por 7 centímetros. Yo he hecho cada uno de los cuadrados con un color distinto, pero puedes hacerlos de los colores que más te gusten. Y también vamos a necesitar un cuadrado extra que será con el que vamos a preparar el modelo. Y como el corazón es una forma simétrica, vamos a doblar por la mitad del papel para poder dibujar encima el corazón. Ten en cuenta que la parte abierta del papel tiene que quedar a la derecha y la parte cerrada a la izquierda para que no nos quedemos con dos mitades separadas del corazón. Y una vez dibujado el medio corazón, vamos a cortarlo con mucho cuidado con las tijeras. Este será nuestra base para hacer los demás corazones. Ves colocando el corazón en el centro de cada uno de los cuadrados para repasar la forma y que todos sean iguales. Ves con cuidado y repásalo con un lápiz sin apretar mucho. Aunque bueno, si se ve el lápiz podemos borrar después sin problemas. El siguiente paso es recortar con cuidado todos los corazones de colores que hemos preparado. Yo he querido hacerlo con los colores del arco iris, pero puedes hacerlos todos del mismo color o ir intercalando dos colores distintos, lo que tú prefieras. Vamos a montar la estructura de la postal. En la parte más cortita y justo antes del primer pliegue, tenemos que pegar con un poco de cola el primero de los corazones, el que quedará más abajo. No tenemos que pegar toda la forma, sino solo un poco las dos partes redondeadas de arriba. Y ahora tenemos que repetir el mismo proceso para los demás corazones. Pon un poco de pegamento en el espacio entre los pliegues y coloca los corazones en el orden que más te guste. Para comprobar que la postal funciona bien, puedes deslizar con mucho cuidado la tira más corta arriba y abajo para ver cómo se mueven los corazones. Y para asegurar los dos extremos y que no se abra la postal, vamos a hacerle un pequeño cinturón. Necesitamos un trozo de cartulina de 15 centímetros por dos de ancho que doblaremos alrededor de la postal. Pon un poco de pegamento en los extremos de la tira de papel y pégalo en la tira más corta de la postal. Asegúrate que estás rodeando toda la postal, pero el pegamento solo se queda en la parte de arriba. Y este cinturón es el que nos ayudará a deslizar la postal hacia arriba y hacia abajo sin que se nos desmonte todo. He añadido un último detalle a nuestra postal. He hecho un pequeño cartelito que pone desliza para pegar en la parte de abajo y que la persona sepa que tiene que mover la postal para revelar todos los mensajes y fotos. Y ahora, solo nos queda acabar de añadir los mensajes, dibujos o fotos que queramos en cada uno de los corazones. Seguro que le hace muchísima ilusión a la persona que lo recibe.